El segmento de Cultura Física de los Lunes con Jonathan Méndez, ahora con la inclusión de un invitado de lujo, el maestro Adian Bueno Bueno, quien es máster en Fisiología Deportiva, originario de Cuba, de visita en nuestra ciudad, Adian, muy bien. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo van las cosas? No, pues todo bien, excelente. ¿Te vienen a capacitar? Pues, él es mi mentor, así como, por si no lo creían, que he visto en Cuba. No, de que habías estudiado en Cuba, no, siempre lo creímos. Aquí les traigo una prueba ya más tangible en ese aspecto. Bueno, muchos avances en Cuba en medicina deportiva y en el deporte ya de excelencia, ¿no, Adian? Sí, estamos bien estructurados a todos los niveles y, bueno, es el secreto de los logros que tenemos. Los buenos resultados con la población, pues, mucho menor que otros países, han logrado muchos éxitos deportivos. Bueno, pero, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Platica? Bueno, la última vez. ¿De la visita de Adian? Sí, lo he hecho demasiado porque él nos va a explicar. Adian, no, Adian, Adian. Él nos va a explicar un poquito más acerca de los procesos fisiológicos. En este aspecto, nos habíamos quedado en el tema de algunos implementos milagro que habías mencionado anteriormente, como es el milkshake. Quiero preguntar si servían esas cosas que anunciaron en la televisión para mantener condición física, bajar de peso, lograr tono muscular. Que estamos invadidos de prensa en la madrugada y estamos aprendiendo puras cosas de estas, ¿no? ¿Qué nos dices, Adian? Bueno, es interesante porque a veces se malinterpreta una publicidad de un implemento deportivo. En el caso que yo estaba hablando con Jonathan sobre los chalecos eléctricos, por ejemplo, que generan impulsos eléctricos que provocan contracciones musculares de una intensidad determinada. Hay personas que no sienten una fatiga excesiva mientras el impulso es violento. Y eso puede causar algún daño en tejidos, muerte de células. Y puede ser peor el ejercicio que... Y en fin, no... O sea, ¿puede ser mejor no hacer nada que utilizar este tipo de cosas? Vamos, es mejor los ejercicios naturales. Utilizar la electroestimulación o alguno de estos implementos milagrosos sin una debida atención y un seguimiento médico puede causar problemas. A ver, sí te entiendo. ¿Podrían servir para algo? Por ejemplo, en rehabilitación. Yo un día me operaron de una pierna y me aplicaban impulsos eléctricos para... Siempre que sea de impacto local, el efecto es positivo. Pero si te pones ya un chaleco y que genere impulsos a nivel general, a nivel global en todo el cuerpo, entonces sí puede traer... Hay este aparato, el bio-shaker que tú dices, que te puedes sentar arriba de él o apoyarte en él y que se vibre con mucha fuerza. Sí, esas vibraciones pueden traer trastornos a nivel de tejidos musculares, a nivel óseo. Hay personas que tienen, por ejemplo, procesos patológicos inflamatorios a nivel de las articulaciones, artritis, artrosis, y vibraciones excesivas de este tipo pueden provocarle aún más daño. ¿La columna? Sí, sobre todo. Bueno, lo que tenemos son problemas que la gente no quiere hacer ejercicio. Entonces, ¿qué creen las cosas de estas que no implican tanta fatiga o qué? En el sentido del chaleco, la otra vez me comentaron que dieron una entrevista en radio donde al momento de hacer la venta para ir a un centro de este tipo, aplicaban que era 20 minutos dos veces a la semana y con eso hacías todo el ejercicio de tu semana. Entonces, cuando es irrelevante de la Organización Mundial de la Salud, que te marca por lo menos 30 minutos, 30 minutos tres veces a la semana. Ahorita lo aumentaron a cuatro por el nivel de estrés y el nivel de actividad física que tiene que tener cada persona. Ahora, como que no tenemos cultura física, porque todo el mundo... Alguien puede no gustarle correr, pero puede gustarle bicicleta, puede gustarle nadar, ¿no? Hay que encontrar el ejercicio que se acomode a tu, no sé, tu físico, tus aficiones. Lo más importante es que uno debe hacerse, antes de hacer cualquier actividad física, un chequeo médico. Y es el especialista, dependiendo de las patologías que encuentre en el chequeo, quien debe recomendar qué actividad física realizar. No comprar un implemento porque tenga buen marketing, buena publicidad y que va a ser milagroso sin hacer mucho esfuerzo o tener un resultado. Por ejemplo, en Cuba yo trabajo con muchas personas de entre 40 y 50 años que tienen un grado de obesidad importante que no pueden correr o que tienen una hernia discal a nivel lumbar y no pueden ni siquiera caminar. Entonces, con esas personas se les recomienda después de un chequeo realizar actividades en ambientes de ingravidez en el agua. Nadar es un ejercicio muy completo y que es... De hecho, yo lo recomiendo para la mayoría de las personas que tienen algún problema, ya sea a nivel de tobillos, rodillas o de columna. Estás en un medio de ingravidez que te permite hacer una actividad física que es muy bueno, hay resultados muy interesantes que incluso mejoran la presión arterial en personas hipertensas. Ahora, en Cuba no hay una fiebre como en México de gimnasios que también cuestan no tan baratos. Bueno, no estamos haciendo mala propuesta. ¿Cómo volver masivo la actividad física, la activación física? Porque no todo el mundo puede pagar lo que cuesta un gimnasio. Entonces, ¿cómo le hacen? Creo... A ver, en Cuba hubo un programa muy interesante después del triunfo de la revolución, en enero de 1959. El presidente de la república en aquel entonces, Fidel Castro, lanzó, creó el INDER, Instituto Nacional de Deportes y Recreación. Y se lanzó una campaña masiva por todo el país. Bueno, ustedes bailaban mucho. Y bueno, eso se heredó de generación en generación y el cubano, por lo general, practica deportes sin necesidad de ir a un gimnasio. ¿En la escuela, en las primarias? Sí, sí. Porque aquí nuestra actividad física en las primarias no es muy completa. ¿Tú te acuerdas cómo fue tu primaria? Bueno, a mí... La secundaria no se gana un par de veces a la semana. De hecho, la educación física aquí en México es como si fuera otro recreo. Entonces, así lo van tomando y ahorita también la CERBIA lo quería quitar en ese aspecto. Pero, pues sí, yo creo que a diferencia de Cuba, aquí estamos un poquito más abajo porque en Cuba era como o vas a base de educación física, o vas a base de educación física, practicas un deporte. Allá todo el mundo hace un arte marcial, sabe arte marcial, allá todo el mundo sabe jugar béisbol, allá todo el mundo sabe hacer gimnasia, que son las bases directamente para la motricidad. Y aquí es muy diferente. Por ejemplo, los índices de obesidad. Aquí es un problemón en México, ¿no? ¿Ustedes cómo están en ese sentido? En Cuba el problema más serio son las enfermedades de síndrome metabólico, diabetes asociado a que se consumen muchas bebidas, no bebidas sintéticas, sino que se le echa mucha azúcar a las bebidas. Y eso ha generado un cuadro de diabetes importante. Cuba tiene una población diabética importante que está muy lidiada con la hipertensión. Pero en general, apartando el tema de que se toman bebidas muy dulces porque se le echa mucha azúcar, el cubano se alimenta correctamente. Yo le comentaba ayer a Jonathan que en México, a diferencia de Cuba, ustedes tienen una explosión o una invasión de productos... Chatarra. Chatarra y naturales. ¿Cómo? En México engorda quien quiera engordar. El mexicano toma Coca-Cola como agua común. Cuando tiene sed, toma el lugar de comprar agua. En lugar de tomar agua. O agua carbonatada, que es muy saludable. Toman algún spray, comen pizza. Tenemos lo peor de todas las alimentaciones. Pero lo curioso es que al lado te venden ofertas. Yo comí ayer una ensalada de pollo que tenía una cantidad de lechuga impresionante, que es comida sana. Y muy poca gente en el lugar donde estábamos comiendo tenía lechuga en el plato. Todo el mundo tenía una pizza con bacon, jamón y cosas así. Es decir que creo que si se hiciera una campaña publicitaria solo para informar del aporte nutricional de los alimentos sanos, quizás las personas consumirían menos productos Chatarra. ¿Vienes a algunas actividades aquí en León? ¿Vas a estar, no sé, dando pláticas o interactuando? Bueno, quiero ayudar a Jonathan con el equipo de rugby de acá, de la ciudad. Aquí de Guerreros y del Ibero vamos a estar allí por la noche, lunes y miércoles. ¿También juegas? No, también. Lo hacemos de todo. Por eso están todos bronceados. Aunque pienso que fui a la playa, pero no. Están todos bronceados por jugar. No es muy común el rugby. Me recuerdo en Guanajuato, había un equipo de la universidad, pero aquí no había escuchado. Aquí están los Guerreros, de hecho, y está también implementándose en el Lux y está implementando también en la Ibero. Ya después te traeré también a un entrenador. ¿Cómo estás entrenando? Con ellos. Ellos van al gimnasio a hacer lo que es la parte de acondicionamiento físico y fortalecimiento. Y también se trabaja en la Ibero para hacer lo que es la área de técnica. Entonces yo también te traeré a mi amigo francés, puro internacional aquí, ya sabes. Para explicarte un poquito de los beneficios que tiene el rugby, tanto a niveles de edades tempranas como ya a edades más avanzadas. Muy bien. Hay intercambios entre México y Cuba en materia de deporte y asesoría. Había muchos entrenadores cubanos. Sí, hay muchos profesores cubanos que están visitando a México para elevar el nivel del deporte mexicano. No sé hasta este momento cuál es el apoyo que brinda el gobierno mexicano a la masividad. Pero sí hay muchos contactos directos, como el que establecimos yo y Jonathan, de mexicanos con cubanos para realizar intercambios y aportar nuestra experiencia. Muy bien. ¿Tú eres médico aparte o solamente entrenador deportivo y fisiólogo? Pues muchísimas gracias. Gracias por traernos invitados de esta calidad, Jonathan. A la orden, a la orden, ya sabes. Y traeremos todo. ¿Lo vamos pronto con el rugby? Claro que sí, para explicarte un poquito más acerca de eso. Bueno, y tu comercial de todos los lunes, ¿no lo vas a hacer? Ah, bueno, lo esperamos en Functional Health, en Paseo de Jerez, 809, de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Si alguien quiere entrenar con Adián, puede... Ahorita vamos a tenerlo tres días, igual pues quieren aprovechar también para que vean alguna visión. ¿Puedes dar un seminario para entrenadores personales en León? ¿Les hace falta luego más capacitación? De hecho, queremos organizar un tipo clínica, también para capacitar a gente, ya que tengo registrada la marca, y ver también con la Comudio, con Code, también si me pueden dar el aval, este, para, pues, capacitar también a tipo de entrenadores en nuevas modalidades. De lo que tú decías, hay mucha propaganda, mucha publicidad sobre la activación masiva, pero poco presupuesto. Entonces creo que hace falta también aterrizar cosas. Sí. Muchísimas gracias a ambos, a Adián Bueno Bueno. Muchas gracias. Es máster en fisiología deportiva, en su país, en Cuba, y Jonathan Mendes, su discípulo. Claro. Oye, yo voy a una pausa, regresamos, tenemos varios enlaces telefónicos.